La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández En el Salmo 40 espero que todos me estén siguiendo la instrucción Salmo 40 comencemos a leer el versículo 6 en adelante Salmo 46 Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos Holocausto y expiación No has demandado Entonces dije He aquí vengo en el rollo del libro Este escrito de ti El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Estas palabras aunque le escribió el salmista Son palabras que pertenecen a Jesús El Mesías de Dios Estas palabras las citó el escritor del epístolo a los hebreos en el capítulo 10 Pero yo quise leerlas aquí del original de donde fue citado este texto Porque aquí está más completo el pensamiento Allá solamente tomaron una parte del texto Aquí está el texto completo Estas palabras fueron dichas por Jesús En este salmo que lo podemos considerar mesiánico Porque es una palabra del Mesías acá Estas palabras el hijo se las dijo al padre en un momento de la eternidad No sabemos cuándo Le dijo el hacer tu voluntad oh Dios me agrada Este escrito Este escrito en el rollo Este escrito en la cabecera del libro Hacer tu voluntad me agrada oh Dios Así fue el ministerio de Jesús Un ministerio donde él se gozaba en hacer la voluntad del padre Esa era su delicia Jesús dijo apenas el primer registro bíblico La primera vez que la Biblia registra que Jesús habló Tenía 12 años Según la narración del evangelio según San Lucas Cuando sus padres se lo perdieron por varios días Se lo encontraron en el templo Platicando con los sabios de Israel La madre viene y trata de regañarlo Le dice hijo porque nos hiciste eso En otras palabras Quiso decirle tú saliste de nuestra vista Y Jesús dijo oh mujer No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar Es muy significativo que la primera alusión Las primeras palabras de Jesús Aun cuando tiene 12 años Nos habla del compromiso con su padre Y lo que significaba hacer la voluntad de Dios para él Era su negocio Desde ahí en adelante lo vemos Decir de muchas maneras Lo que era agradar al padre para él En aquel diálogo que tuvo con la mujer samaritana Recuerden ustedes cuando los discípulos fueron a comprar alimento Y se asombraron de verlo hablar con una mujer Dijeron maestro aquí está el alimento Que nosotros hemos comprado para ti Jesús le dijo yo tengo un alimento mejor Que el que ustedes me traen Mi comida es hacer la voluntad de mi padre Y que acabe su obra A cuantos aquí les gusta comer Cuantos disfrutan de un buen manjar Amén A todos Todos disfrutamos de comer Nos gusta comer Aun aquellos que no pueden comer Por alguna enfermedad Aprecian la comida Jesús dijo para mí Para mí mi comida es hacer la voluntad de mi padre Eso está de acuerdo con el salmo 40 Hacer tu voluntad Oh Dios me agrada Me agrada Así que Jesús sentía gozo En hacer la voluntad de Dios Yo quiero leerte otro versículo acerca de Jesús Ven conmigo al libro de Hebreos En el capítulo 12 Muy bien Comencemos con el 1 para que podamos Entender el 2 Hebreos 12 1 y 2 Por tanto nosotros también Teniendo en derredo nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual Por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Esto puede resumir todo lo que fue El ministerio de Jesús Especialmente La parte final de su ministerio Donde él fue por nosotros a la cruz A ser juzgado por nuestros pecados A expiar nuestras culpas La Biblia dice ahí Que por el gozo puesto Delante de él Ese gozo no comenzó En los 33 años De la ca Desde la eternidad Estaba escrito Hacer tu voluntad Oh Dios me agrada Y lo más difícil de su ministerio Fue la cruz Porque en la cruz Él no solamente llevó nuestros pecados Y nuestras culpas Sino que en la cruz Él fue separado de su padre Por causa del pecado Fue lo que más le dolió Por eso el grito en la cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Aquel que dijo El padre siempre está conmigo Porque yo siempre hago Lo que a él le agrada Ahora dice ¿Por qué me has desamparado? Llevando el dolor de la cruz Sufriendo lo que sufrió en la cruz La muerte segunda Nosotros enfatizamos El sufrimiento de Jesús En el aspecto físico Hablamos de la crueldad De la crucifixión La muerte más horrible La crucifixión Algunos describen la muerte Como la agonía de la cruz Como algo terrible Y es en realidad terrible Y los azotes Y cuantas cosas que sufrió el Señor Y especialmente en la semana santa Algunos hacen el agosto Describiendo los sufrimientos de Jesús Para hacer llorar a la gente Pero Jesús le dijo a las mujeres Miren No lloren por mí Lloren por vosotros El Señor El Señor No quiere que pongamos los ojos Tanto en el sufrimiento físico De Él Sino en el sufrimiento De la muerte segunda Cristo sufrió en las seis horas De la cruz La muerte segunda ¿Qué es la muerte segunda? Ser separado del Padre Esa es la muerte segunda Porque muerte según la Biblia Es ser separado de Dios Adán murió Cuando pecó Porque fue separado de Dios Así que muerte En último análisis Es ser separado de Dios Pero yo no sé Cuánto fue el dolor de Jesús Porque Jesús La muerte de Jesús No fue una muerte común Era una muerte vicaria Sustitutiva Era una muerte por expiación Un sacrificio por el pecado Y quién sabe Los horrores de la muerte Que Él sufrió Pero lo que más me llama La atención aquí Que todo lo que hizo Para el Padre Lo hizo contento Lo hizo feliz Por eso Y aquí dice En el libro de Hebreos Que eso fue lo que le Lo que le dio la fuerza La motivación Ese fue el acicate Para Él Dice que por el gozo Que puso delante de Él Sufrió la cruz Y menospreció la vergüenza Para agradar al Padre Hacer la voluntad del Padre Y obrar nuestra salvación Y ahora según dice Ahí está en la diestra del Padre Triunfante Exaltado en gloria Con el decreto de Dios Que todas rodillas Se doble delante de Él Por la forma gloriosa Con la cual sirvió al Padre Le sirvió con gozo El gozo Fue el estímulo para Él El incentivo también Para pasar la muerte Para llegar Al colmo Al clímax A lo peor Al final Y todos sabemos Que la Biblia dice Que en el Hexemaní Sudó Era tan grande Su conflicto Que sudó sangre Para representarnos De que Lo que estaba sobre Él Era demasiado terrible Porque era tan grande La angustia mental De lo que De la copa Que Él iba a beber Que dice la Biblia Que sudó sangre Esa era Su parte humana Él decía Mi alma está triste Esta noche Hasta la muerte La parte humana De Él Cuando dice aquí Que Él tuvo gozo No significa Que no experimentó tristeza No significa Que no experimentó dolor Dice que sufrió Los dolores De la muerte Sufrió dolores Sufrió la tristeza Pero la tristeza De Jesús Amados No lo interpreta Como la depresión De nosotros El Hexemaní No expresa Una tristeza común Como la de nosotros Es el saber Que por ahí Viene la hora En la cual Yo seré Separado del Padre Y el dolor Más grande De Jesús No fueron los clavos Ni siquiera Tus pecados Ni siquiera El maltrato El dolor Más grande De Jesús Fue ser Separado Del Padre El autor De la vida Ahora estaba Muriendo Y eso 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 para ti No es nada Morir para ti Lo más común Pero para el autor De la vida Morir Es algo terrible Pero todo Lo que Jesús Hizo Para Dios Lo hizo Con gozo Lo hizo Con agrado Lo hizo Con satisfacción Todo Todo lo hizo Con gozo Porque la verdadera Obediencia Es la obediencia Que es por amor La verdadera Obediencia Es aquella Que produce gozo En nosotros Esa es la verdadera Obediencia En el libro De Hebreos Capítulo 12 Habla de la voluntad De Dios Y dice que La voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Como es la voluntad No es suficiente Hacer la voluntad De Dios No es suficiente Hay quienes Se esmeran En hacer la voluntad De Dios Y están atentos A hacer la voluntad De Dios Pero no ven El gozo En hacer La voluntad De Dios La voluntad De Dios No es agradable Se convierte En una carga En algo tedioso Pero nosotros Tenemos a Jesús Aquí Que es nuestro ejemplo Ahí habla Que es el autor De nuestra fe Ahí habla Que es nuestro ejemplo Es el que en la carrera Va adelante A que nosotros Estamos siguiendo Jesús De quien hemos recibido Todo La salvación La reconciliación La nueva relación Con el Padre De Él Recibimos La gloria De la resurrección Él es Cuando resucitó La primicia De la nueva creación Cristo La primicia Luego los que son De Cristo Todos nosotros Participamos De su vida Y hemos recibido En Él La nueva vida Cristo es el primer Adán Desde el día De su resurrección Nosotros Hemos nacido De Él Conformamos Lo que es la segunda Creación Con Él Todo lo hemos recibido De Jesús Todo lo que Jesús Lo somos nosotros Todo Y los que han nacido De nuevo Tienen el testimonio Del Espíritu Allá adentro Y cuando el diablo Lo quiera hacer dudar De lo que son El Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu Nuevo De que somos Hijo de Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Y si creemos Que es el mismo Jesús Y si creemos Que participamos Con Él De todo lo que Él Es De su vida De su espíritu De su naturaleza Todo De todo También somos Participantes De sus padecimientos Dice la Biblia De que somos Participantes El apóstol Dice Llevando Por doquier La muerte Del Señor Para que La vida Del Señor Se manifieste En nuestra vida Hay quienes Quieren llevar La vida Del Señor Pero no La muerte Del Señor El mensaje De la cruz Tiene varios Aspectos El primer aspecto Es Cristo Crucificado Por nosotros Eso es Justificación Eso es salvación Porque Él fue Crucificado Por nosotros Somos salvos Pero tiene Dos aspectos Y es Yo Crucificado Juntamente Con Cristo Y el tercero Cristo Crucificado En mí Así lo dice La Biblia Pero nosotros Solamente Cristo Crucificado Por mí No Yo juntamente Con Él Y Él Crucificado Ahora aquí Matando la carne Con sus deseitos La crucifixión Comenzó En la cruz Pero siguen La vida De cada Creyente Allá fue La muerte Para librarnos De la condenación Del pecado Ahora es la muerte Para librarnos Del poder Del pecado Pero Adán Tiene que morir Porque hay una sentencia Contra Adán El día que comas Morirás Y Cristo En la cruz Sufrió La sentencia Morirás Y murió En lugar de Adán En lugar tuyo y mío Pero Adán Jesucristo Con su muerte Nos resolvió Los problemas Legales En el cielo Pero hay una Realidad Y es que La muerte De Adán Sigue con nosotros Y mandó El Espíritu Santo Para que ahora Tome los clavos Del amor Y de la negación Y del gozo Y le meta Los martillazos De la renuncia Muere 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 Y hazlo con gozo Como lo hizo Cristo Muere Y hazlo con propósito Como lo hizo Cristo Amén Gloria a Dios Tan era así Que Pablo decía Que yo era Hebreos De hebreos En cuanto a la ley Fariseo Y en cuanto a la justicia Esto y aquello Y dice Todas esas cosas Para mí son Las hice basura Para ganar a Cristo Y dice A fin de conocer Y ser semejante a Él Y así como lo fui En su muerte Quiero ser semejante A Él En su resurrección Participamos Participamos Usted tiene que entender No solamente Gócese En que usted Te salvo No solamente Gócese En que su nombre Está escrito en el cielo Gócese También De que Dios Está destruyendo Lo que lo está Dañando A usted Por dentro Gócese Hay algo Que no me deja Ser como Dios Allá adentro Hay alguien Que me impide El Espíritu Está presto El hombre nuevo Quiere Pero Adán No quiere Y hay una batalla La lucha contra la carne La carne contra el Espíritu Y estas cosas Se oponen La una a la otra Y ahora el escenario No es la cruz Y no mi corazón Allá adentro Porque hay un poder Hay una maldición En el Del pecado Que está en mí Pero ya si Dios Hizo Comenzó la obra En la cruz La terminará Aquí Hasta el día De Jesucristo Aleluya Amén Gloria a Dios Cuando Cristo Iba a ser ofrecido Por nosotros Se entregó Voluntariamente Como se entregó Dice el Salmo 110 Que hay un pueblo Que se va a entregar A él voluntariamente En el día de su poder Así como Cristo Murió Con gozo Porque el gozo Que tenía Era que estaba Agradando al Padre Y que además Iba a traer Muchos hijos A la gloria Ese era su gozo Estoy con esto Agradando al Padre Cumpliendo un propósito De él Y como Dios No fracasa En su propósito Yo traeré Muchos hijos A la gloria Por mi sacrificio Ahora usted dice Yo también Con gozo Someto mi carne Para que Dios Sea glorificado Y muera Lo que le dañó La obra A Dios En Adán Y yo me estoy Prestando ahora mismo Para que Dios Haga lo que va a hacer En mí Y cumpla su propósito En mí Y que no se detenga Así debe ser Todo lo que nosotros Hacemos para Dios Debe ser Como lo hizo Jesús Porque nosotros Somos Lo que es Cristo Porque Cristo fue Lo que nosotros Éramos Y ha habido Un intercambio Él tomó Lo mío Ahora yo tengo Lo de él Lo mío ya fue clavado Lo de él Tiene que salir Aleluya Gloria a Dios Pero en el propósito De Dios En destruir la carne En nosotros Para que vive el Espíritu Y Dios pueda hacer Todas aquellas cosas En Espíritu En nosotros Para poder cumplir El plan Con la vida individual De nosotros En la vida colectiva Como iglesia Dios también Tiene mandamientos Y de muchas maneras Revela su voluntad En la palabra Y por el Espíritu Y Dios Nos ha revelado También su reino Ahora en estos días En estos años Y hemos entendido Que queremos Que reine La Biblia dice Es necesario Que reine Es menester Que reine ¿Cuántos creen Que es necesario Que reine? Por eso dice Jehová reina Regocíjese la tierra Ahora hay gozo En el cielo Porque Jehová Está reinando En muchos corazones Cuando es reina Todo marcha bien Pero para reinar Primera de Corintios 15 dice Que tienen que ser Suprimidos Los poderes Las actitudes Las resistencias Que se oponen A su gobierno En nosotros Y ahora mismo Él está Suprimiendo Todo poder Y pisándolo Porque todos los enemigos Que están en nosotros Que ya fueron clavados En la cruz Pero ahora Los que están en nosotros Deben estar bajo Las plantas De sus pies En ese proceso Tiene que haber Obediencia Diga obediencia Y la obediencia Y la renuncia Al yo Y la muerte Del yo El Señor Quiere que lo hagamos Con gozo En el único funeral Que en vez De lágrimas Hay fiesta Es en la muerte De la carne La única vez Que usted Corriendo No es cobarde Es cuando le Corre al pecado Para agradar A Dios Para agradar A Dios Dios quiere Que tú Rechaces El pecado No porque No conviene Sino porque Ofende a Dios Porque temor A Dios Es amar El bien Y aborrecer El mal Y nadie Ha llegado A la madurez Total En el temor De Dios Hasta que Esas dos cosas No se cumplan En ti Aborrecer El mal No rechazarlo Porque todos Lo rechazamos Pero si todavía Hay placer Si todavía Hay batalla Porque lo estoy Dejando Estás en el proceso Y eso está bien Pero no has logrado El temor De Dios El temor De Dios Llega Tú llegas A aborrecer Y amar El bien Yo quiero ser Santo Porque mi Dios Es santo Porque le agrada Que el sea santo Así que cuando tú Por causa De la santidad Tienes que renunciar A algo No vas a dar Ay hermano Lo que yo he dejado Ay lo que me ha costado No Gloria a Dios Que lindo Que lindo Estoy agradando Al Padre Estoy cumpliendo El propósito De Dios En mí Voy a hacer Fiesta En la casa Del Padre Hubo fiesta Cuando el hijo Por Dios Que estaba muerto Revivió En el cielo Hay fiesta Cuando sucede Lo contrario Los que estaban La carne viva Ahora se está muriendo Y agrada Al Padre Dios nos ha dicho Que tenemos que ver La bienaventuranza Que hay En obedecer A Dios Nosotros Dios nos ha enseñado A ser un pueblo Obediente Hacer su voluntad Y estamos siempre Oyendo las palabras Proféticas De exhortación De Consolación De edificación Y Dios Nos ha hecho Un pueblo Maduro Y nos ha dado Muchas demandas Y gloria a Dios Por eso No éramos así Antes Antes simplemente Hacíamos lo que Todo el mundo Hace Leíamos a la Biblia Veníamos a la iglesia Saltábamos Celebrábamos Y ya Ahora no Ahora Ahora somos Maduros Y nosotros Sabemos que Hay que obedecer A Dios Y someterse A Él Para que la carne Muera Y Dios Puede hacer Con nosotros Lo que se ha Propuesto Con cada uno Y en ese proceso Hay dolor En la carne La carne La carne Se resiste Y la carne No solamente Es el pecado La carne Es la naturaleza Humana Somos humanos Cuando pensamos En carne Pensamos en pecado No, no, no La carne Y la sangre Es lo humano No necesariamente Es pecado Carne y sangre Es todo lo que Es del hombre Las emociones El alma Los afectos La razón El intelecto Todas esas cosas Las afecciones Todas esas Las realizaciones Como la La Los logros humanos Las iniciativas Del hombre Todo lo que es Del hombre Es carne Y sana Y no tiene parte En el reino De los cielos Y cuando renunciamos A cualquiera De esas cosas Porque no conviene Porque no En nada En nada Aportan En la lucha Contra la carne Aunque tengan Reputación Hay una pérdida En la carne Y cuando hay pérdida En la carne Se produce dolor Pero el dolor Debe ser En el área De la carne El espíritu Se goza Cuando la carne Está de funeraria Y ya tú no eres Lo que eres En Adán Aunque todavía Tabernáculas En el cuerpo Tú eres Lo que eres En Jesucristo Una nueva creación De Dios Tú fuiste creado Según Dios De acuerdo a Dios En justicia y santidad De la verdad Efesios 4 Y tú llevas La imagen Del que te creó Así lo dice También la palabra En el Nuevo Testamento Tienes que Gozarte En el Señor La Biblia Insiste En gozarnos En el Señor Los apóstoles Por ejemplo Cuando dice En capítulo 5 De los hechos Dice que Que fueron Azotados Y los amenazaron Los intimidaron Para que no Hablasen más En el nombre De Jesús Y con esa condición Los soltaron Y dice que Salieron del concilio Gozosos De ser tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa del nombre En otras palabras Me azotaron Por Cristo Que honor Se está cumpliendo En mí Lo que dijo El Señor Que por su nombre Iba a sufrir Iba a ser Azotado Echado De la sinagoga Y calumniado Y todo Por causa De su nombre Y me están diciendo Que no hable más En ese nombre La causa Y por él Gloria a Dios Los apóstoles Entendían La bienaventuranza Bienaventurado Significa feliz El hombre Que esto hace Que bienaventuranza Felicidad Felicidad ¿Saben algo? Ustedes saben Que los primeros siglos Fue el tiempo De los mártires La palabra Mártires Significa un testigo Que viene la palabra Martureo Testimonio Testigo Un mártir Un testigo De Cristo Que con su vida Testificaba Su fe Saben Saben ustedes Que los mártires Muchos se ofrecían A morir por Cristo Lo andaban buscando Ustedes me están buscando Por ser cristiano Aquí estoy Mátenme Eso es un honor Para mí Algunos dicen Eso es un mazoquismo Dice a morir allá No Para ellos Era un honor Si dice ahí Que felices Son los que mueren Por el Señor Es una felicidad Hay inclusive Una poesía Por ahí De un arte Que no sé Es una leyenda Llamado Marciano Que le dice Al César Saben que A los cristianos Los juzgaban Nerón Quemó a Roma Y culpó a los cristianos Porque era un pretexto Contra ellos Y dice Es una poesía Que un mártir Se presenta Frente a César Y le dice Y le dice A César Si mi delito Es ser cristiano Haces bien En matarme Porque creo en Cristo Y practico Su doctrina Y la mayor Evidencia De mi fe Es que muero Contento Esa poesía Está basada En el espíritu Que había En los mártires Ellos se ofrecían Estaban matando A los cristianos En vez de esconderse No yo soy cristiano Aquí estoy Yo soy cristiano Mátenme Se ofrecían Miren hasta donde Llegaba La convicción De lo que era La bienaventuranza De morir por Cristo Quizás ahora Es un extremo Quizás ahora Los teólogos Pueden analizar Eso Eso es un extremismo Eso es no amar La vida Eso es amarla Bien Porque Jesús Dijo El que muere Por mí Y el que quiera Tomar su vida La perderá Pero el que pierda Su vida Por causa de mí La hallará Amén La vida Se halla Cuando se pierde Por Cristo En Cristo El apóstol Pablo Dice Dice el apóstol Romanos capítulo 5 Él habla que nos Dice nos gloriamos Nos gozamos En la gracia En la cual estamos firmes Y también nos gloriamos En la tribulación Que es gloriarse En la tribulación Y él En Romanos 12 12 dice Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Constantes En la oración Que dice Pedro Cuando ustedes Cuando le ven A las persecuciones Y todo Por causa Por casa mía No lo vean Como algo extraño Bienaventurados Sois Que somos Cuando sufrimos Bienaventurados Sois Somos felices Siempre que hay Una aventuranza Hay un porqué Bienaventurados Esto porqué Siempre hay un porqué Hay una causa Por la cual Son felices Pero le dice Bienaventurados Los que sufren Por causa Del Señor Y yo estoy sufriendo Por el Señor Y lo estoy Haciendo con quejas Con mala voluntad Con todas las actitudes De la carne Entonces Que bienaventuranza Hay en mí Yo le estoy perdiendo Y no voy a perder La bienaventuranza Esa es mi honra Mi honra Es Esa bienaventuranza No estoy contradiciendo Que no va a haber lloro No estoy contradiciendo Que no va a haber tristeza No estoy contradiciendo Que no va a haber carga Porque usted es un ser emocional Y usted está viviendo Una realidad Y usted aunque es espíritu También es carne Estoy diciendo Que su espíritu Es más poderoso Que su carne Y que cuando usted Anda en el espíritu Usted está Sobre la carne Y cuando está Sobre el espíritu Usted siente El gozo del espíritu Eso fue lo que sintieron Los mártires Que aún Aún los torturaban Y los mataban Y morían contentos Y felices En una cárcel De un cristiano Que En tiempos de las persecuciones Que tenía una cita Al otro día Con la muerte Lo iban a torturar Lo iban a matar Al otro día Eso Antes El día anterior Eso escribió En la pared De la cárcel Tengo una profunda paz Dentro de mí Que no puedo explicar Y al otro día Tiene una cita Con la muerte Juan Jus Fue quemado vivo En la hoguera Por el concilio De constancia Y dicen los enemigos Que fue a la muerte Como que se prepara Para ir a una boda Porque fue cantando Lo subieron Sobre la hoguera Una montaña De leña Y una estaca En la cual lo amarraron Y prendieron fuego Y ustedes saben Lo que es morir Quemado lentamente Y cuando el fuego Subía Y lo cubría Él cantaba Y ya su cuerpo No se veía Solamente las llamas Y de adentro Se oía la voz De él cantando Y lo último Que se escuchó Fue Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y así murió Juan Jus En la hoguera Y los enemigos Dijeron Fue a la muerte Como que se prepara Para ir a una boda Murió feliz Por Cristo Ahora que se quema No muere así Ahora Díganme ustedes Que pasaba Con los mártires Que eran comidos Por las fieras Estaban en el fuego Y cantaban Y alababan Eso me dice a mí Que los dolores De la carne Fueron neutralizados Y la sublimidad Del espíritu Excedía Y ya la carne Ni se sentía Amén Entonces Lo que la Biblia Dice Y lo que la historia Testifica Cerca de los mártires Que murieron Contentos por Jesús Me hace A mí decir Que hay un estado Espiritual En el cual Aunque mi carne Este dolida Cargada Abatida Yo puedo Alabar a Dios Cantar Bendecir Y mantener Una actitud De fe De gozo Y de confesión En mi Señor Porque cuando El espíritu Excede a la carne El sistema nervioso Y donde quiera Que se siente Lo natural Queda Neutralizado El espíritu Tiene una Anestesia Que neutraliza Los dolores De esta vida Y usted puede Vivir la vida Del Señor En el cuerpo Amén Gloria a Dios Jesús lo hizo Los apóstoles Lo dijeron La paradoja Del evangelio Hay que morir Para vivir Hay que ser pequeño Para ser grande Las paradojas Del evangelio Muriendo Pero aquí viviendo No teniendo nada Pero teniéndolo todo Pobres Pero enriqueciendo A muchos En apuros Muchas veces Pero no angustiados En problemas Pero no desesperados Llevando por doquier La muerte del Señor Para que la vida Del Señor Se manifieste En mi vida Si usted No ha llegado A ese estado Yo quiero decirte Que el Espíritu Santo De Dios Lo puede Y lo quiere Hacer Y lo hará Tú tienes Que llegar A ese estado Tú tienes Que sentir Delicia En la obediencia A Dios Porque tú Entiendes Que la obediencia A Dios Te facilita Que el plan De Dios Se cumple En tu vida La Biblia Jesús habla Del gozo Puesto delante Él estaba Más allá El gozo De Jesús Estaba delante Del padecimiento El gozo De Cristo Estaba más allá De la cruz El gozo De Cristo Estaba pensando En los logros Él sabía Que su muerte No iba a ser En vano Él sabía Que nada De Dios Es vano Todo lo de Dios Tiene un propósito Todo camino De Dios Termina En la gloria No importa Cual sea el camino De Dios Termina En la gloria La gloria Es el fin De todo camino De Dios Y el que camina Con Dios Tiene que saber Que aunque pase Por el túnel De la depresión Aunque pase Los dolores De la muerte Aunque pase Por valle De sombras De muerte Sabe que al final Del túnel O como se llame Usted verá La gloria De Dios Porque lo dice Aquí en la palabra Esto no hay Que mostrarlo Tenemos 20 siglos De cristianismo De hombres Que le creyeron A Dios Y que vivieron A Dios En este tabernáculo Comenzando por Yeshua Nuestro Salvador Ponga el gozo Delante de usted Póngale gozo A ese asunto El gozo No hay que fabricarlo No hay que buscarlo No hay que cantar Para que venga Usted canta Porque ya lo tiene Está ahí el gozo El gozo está ahí El gozo El fruto del espíritu El gozo Dejo a esa La fortaleza Todo el que ha nacido De nuevo Tiene gozo Todo el que tiene El espíritu Tiene gozo Porque el reino De los cielos No es comida Ni bebida Ni religión El reino De los cielos Es gozo Y pase En el espíritu Gócese Viva la vida eterna La vida eterna Que usted Que usted Tiene Esa es la misma Vida de Dios Que usted La recibió El día que creyó La vida eterna Se llama eterna Porque procede De Dios Pero usted La religión Se lo ha limitado A inmortalidad Vida eterna Que no me voy a morir Nunca Pero la vida eterna No es simplemente Inmortalidad La vida eterna Es la misma vida Óyelo bien Que Dios Ha vivido Desde la eternidad Que Cristo Te la trajo Y que ahora Se manifestó En tu vida Y que tú La tienes Ahora Quieres saber Cómo es la vida eterna Mira a Dios Tal como vive Dios Esa es la vida Que tú recibiste Ahora tú Has visto a Dios Un día derrotado Satanás me va a ganar Me va a destruir todo Mira cómo tiene las naciones Mira cómo está la brujería Mira cómo se ha multiplicado Mira cómo los psíquicos Se están haciendo en agosto Mira cómo está el mundo Secularizado Mira cómo La incredulidad Mira cómo no quieren saber De mí No, no, no El Salmo 2 dice Que las naciones Se amontonaron Y se amotinaron Están ahí pensando Cosas malas Contra el ungido Y dicen Rompamos sus ligaduras Y dice Que Dios se reirá En el cielo Estos miserables mortales Van a matar A mi ungido Ustedes me van a neutralizar El propósito Todo lo contrario Le voy a hacer como el faraón Que lo tomé Lo endurecí Lo ablandé Lo volteé En el fuego Volvió otra vez Y lo puse sobre la plancha Y lo volví otra vez acá Y lo endurecía Y hacía Y después dije Te voy a tomar a ti Para mostrar mi poder A la posteridad Por eso Ese Salmo 2 Se cumplió En Hechos capítulo 4 Cuando salieron del concilio Azotados y amenazados Y amordazados Y trataron de intimidarlos Para amordazarlos Pero ellos dijeron Señor Revantaron las voces unánimes Y le citaron el Salmo 2 Señor mira Como se han Se han Se han puesto de acuerdo Se han confabulado aquí Pilato Caifás Herodes Y todo Contra tu Cristo Ahora Señor Que Manda de nuevo Del cielo Para que hablemos Tu palabra Y con la espalda Destruida con los azotes Dice que bajo el Espíritu Tembló el lugar Fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaron la palabra De Dios con de nuevo Quizá Pedro Cuando levantaba la voz Le dolía El azote De la espalda Si Pero contento Feliz Las cargas No son cargas Cuando usted Le agrada A la servilidad Dios Gócese La gente tiene que ver Que somos felices Pero no haga usted Como hacen los Esto no es una filosofía Los estoicos Por ejemplo El estoicismo Es una filosofía Que frente al dolor Toma una actitud De resignación Y el diablo Inventó una filosofía Que frente al dolor Y a las crisis Toma una actitud De resignación De aceptación Eso es filosofía Eso es una educación De la mente No, no, no Yo estoy hablando De eso Yo estoy hablando De algo Que el Espíritu Santo Produce en ti De una obra Del Espíritu Santo En ti No que tú Vas a salir Oye, ok Frente a la crisis Me voy a gozar No, usted no se puede gozar Porque le da la gana Usted se goza Si usa el gozo Del Espíritu Esto no es mecánico Yo estoy diciendo La palabra Que tú tienes La capacidad Y naciste de nuevo Para gozarte En la tribulación Y deleitarte En todo lo que Dios Tú haces para Dios Eso es lo que dice ahí Que debemos estar ahí Abrumados Cargados Y en vez de decirle a Dios Señor quítame las cargas Dile Señor Dame el gozo De la salvación Dame el gozo Del servicio Dame el gozo De padecer Por causa tuya Dame la bienaventuranza De deleitarme En todo lo que es tuyo Y no vas a sentir nada Salvo gozo Ayer Dios nos dio Un pensamiento Por el Espíritu Y es No nos concentremos Tanto en la muerte De la carne Sino en la vida Del Espíritu La carne está muriendo Ya lo sé Yo lo sé hermano Pero ni veo para allá Lo que sí tengo la atención Es que está viviendo El Espíritu Estoy creciendo Estoy andando En el Espíritu Se está logrando Lo que Dios Se propuso en mí Se está logrando Porque estoy andando En todo lo que es El Espíritu Estoy viviendo En el Espíritu Yendo en el Espíritu Cantando en el Espíritu Sirviendo en el Espíritu Y todo lo estoy haciendo En el Espíritu Estoy decidiendo En el Espíritu No por las emociones No por la conveniencia No por lo que se ve Sino por la fe Que fue derramada en mí Por el amor Que fue derramado en mí Estoy andando En todo lo que es de Dios Me estoy gozando En el Señor Amén Gócese En el Señor Yo no le estoy diciendo Que usted no va a sentir La aprehensión Depresión por dentro Sí Pero lo que está en usted Es más poderoso Que lo que usted tiene De Adán El Espíritu Que siempre está presto La débil es la carne Pero el Espíritu Siempre está presto Ese es el fuerte Que usted tiene Adán El Espíritu El Espíritu es gozo Y paz Vívalo Disfrútelo 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 Hay un texto Que en los últimos meses Es el texto mío Siempre lo ha sido El texto de mi ministerio Es el texto del apóstol Cuando dice Yo no estimo Mi vida preciosa Para mí mismo Con tal de que acabe La carrera Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Que da testimonio De la gracia de Dios Pero me gusta Que dice Que acabe con gozo La carrera Hay quienes la acaban Pero sin gozo Yo no solamente Le quiero acabar con gozo Yo la quiero correr Con gozo Puesto los ojos En Jesús Si tú miras a Jesús El autor de la fe Que puso el gozo Delante Yo tú también Lo sigue a Jesús Que va al frente Ya el camino Que tú estás recorriendo Ya Jesús lo recorrió Hace 20 siglos Tú simplemente Sigue las huellas Por donde él anduvo Tú andas Y como él puso El gozo delante Tú ponlo a él Que tú gozo Delante de ti Y síguelo a él Y gózate en el Señor Amén Oh gloria a Dios Aleluya La carrera Hay que recorrerla Con gozo Y hay que terminarla Con gozo No llegar un día Cuando termine Tu ministerio Triste Apocado Culpable Abrumado Derrotado Mirando atrás Diciendo Lo que pudo haber sido Y no fue No, 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 no Con gozo Decir he acabado La obra que me diste Que hiciese He acabado La carrera He guardado La fe La he terminado Con gozo No es terminarla Hay un montón Que la termina A veces antes de tiempo Pero no con gozo Yo no le voy a dar A Dios Mi tristeza Le voy a dar Mi gozo No lo voy a Aunque llevan Esas ansiedades Pero yo no quiero Darle eso Como ofrenda Yo le quiero Darle mi gozo Así como Cristo Le dio su gozo Sufrió cruz Sufrió tristeza Sufrió de todo Pero con gozo Mi honra Es el gozo Mi vergüenza Es eso Esa actitud carnal Que lo estoy haciendo Si estoy obedeciendo Pero como estoy obedeciendo La diferencia Entre un cristiano Entre un religioso Y alguien que vive En el espíritu Es que religioso Para el religioso La obediencia Es tediosa La obediencia Es un cumplimiento Es una responsabilidad Nada más El religioso Obedece Por temor A las consecuencias Él obedece Para que las cosas Le vayan bien Y hay quienes Buscan a los profetas Que dice Dios Como se decía Fue donde Jeremías No le voy a decir Nada a los príncipes Que están contra tuyas Que dice Jehová Cerca del asunto Este de Babilonia Y Jeremías Le dice Jehová Dice lo mismo Sométete al rey De Babilonia No hagas alianza Con Egipto No hay quien Evite el castigo Si tu te sometes La ciudad no será destruida Y tu vas a liberar A este pueblo De la ruina Que viene Ok Te prometo Que no se lo voy a decir A los príncipes Porque le temo Salió Hizo lo mismo El que quiera Hacer la voluntad De Dios La conoce Para agradar a Dios No para evitarse Problemas Solamente A los niños Usted tiene que decirle Muchachos Te vas a colgar En la escuela Si no haces Las asignaciones Muchachos Yo te quiero Librar de eso Muchachos Hasta cuando Estoy cansado De decirte lo mismo Si no haces Las asignaciones Y tu me vienes A mi Al final del año Y viene una amenaza Si no haces eso No television No esto No aquello Si no te vi Cambio de conducta Y Dios El padre Hay gente Que me va a venir Si no obedezco Vamos Yo no quiero eso Ah pues voy a obedecer No Por favor Por favor La ley decía Obedeces Para que te vaya bien En los días Que Jehová Tu Dios Te da Tristemente Los religiosos Escuchan eso Y dicen Ah Obedecer Para que me vaya bien No es para que te vaya bien Solamente Es para agradar Al padre Porque la obediencia Al final Facilita Para que Dios Haga lo que se propuso Hacer contigo Y ver el corazón De tu padre Contento Esa es la felicidad De un hijo Que le ama Así que Continuarán Las cargas Pero añádale Gozo Dice A la virtud Templanza A la templanza Dominio propio Dominio propio Amor fraternal Y sigue añadiendo Añádale A sus cargas Gozo Diga gozo Me voy a agradar Serviéndole al Señor Feliz Jehová Que puedo hacer Hoy por ti En que te puedo obedecer Que hay que guardar En que hay que oírte Para mi es una delicia La ley de Jehová Para mi es una delicia De todo lo que hago para ti Mira yo me gozo En la alabanza Yo me gozo En la intercesión Yo me gozo En el servicio Yo me gozo En la obediencia Yo me gozo En la confraternidad Yo me gozo En todo lo que hago Para Dios Me cuesta Tengo que renunciar La carne sufre Hay padecimiento Claro que si Jesús padeció muchísimo Pero con gozo Como va a destacar El dolor Cuando en realidad Lo que va a destacar Es el gozo Yo sé que la cruz Del cristiano Pesa Porque la cruz Del cristiano No es el esposo Ni el hijo Ni el problema Ni la escasez La cruz Es negarte A ti mismo Y esa pesa Pero con gozo Ni se siente Deleitémonos Señor Y Él dará La delicia Del corazón Todo el tiempo Aleluya Dale un aplauso Al Señor Dale aplauso Ponte en pie Y dale aplauso Todo lo que encuentran Delicia En servirle a Jehová Celébrelo 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 Aleluya En ese aplauso Puede estar su liberación Puede estar su liberación Puede estar su liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se va la concentración Se va la concentración En la carne La concentración En los sufrimientos En el precio Que hay que pagar Saque los ojos Del precio Saque los ojos Del precio Que tiene que pagar Por servirle a Cristo Póngalo En la recompensa Póngalo En el propósito Póngalo En el agrado Que da su obediencia A Dios Pon el gozo Delante de usted En todo lo que hace Pon el gozo En la obediencia El gozo En el servicio El gozo En la alabanza Aleluya Dele gracia a Dios Por las cargas En la intercesión Porque las cargas Lo estimulan A orar más Y eso es bendición Aleluya Gloria a Dios Cuando Dios quiere Darle a beber A un hombre Le produce la sed Cuando Dios quiere Darle comida a un hombre Le produce hambre De él Cuando Dios quiere Librar del pecado A una persona Lo convence De pecado Es la necesidad Lo que nos lleva a Dios La carga en ti Produce algo en ti Y es buscar más a Dios Gemir más delante De Dios Así que para tu bien Es para tu bien Es para que no Viva descuidado El que debe estar preocupado El que debe estar preocupado Es aquel que no tiene carga El que tiene que estar preocupado Es aquel que no siente deseo De orar El que va a estar preocupado Es aquel que está seco Aleluya 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 El que camina con Dios Debe entender a Dios Ustedes son mis testigos Dice Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que los paganos Me conozcan Que yo soy Dios Amén El mundo Tiene que ver Tiene que ver El gozo de Cristo En ti La gente está cansada De sufrimientos Y dolor Y nos están mirando A ver Nos están mirando A ver la felicidad Que hay en nosotros Cierra sus ojos En el nombre de Jesucristo Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga